Rive El cura de Santa Rosa, por concederme indulgencia, me manda de penitencia que baile la refalosa. La dolorosa buena moza, no se vaya a reparar, que si se llega a caer, la tendré que levantar. Despacito vida mía, no se vaya a reparar, que si se cae y se hace daño, a mí me lo han de culpar. Que raiga la buena moza, que ella me enamoré, yo dije no sé qué cosa, sino que el que me vales. Al decir su nombre, yo me equivoqué, era dorotea, dije adorotea. Era dorotea, dije adorotea.